¿Con qué nos vamos? ¿Con Paco Manzanares? Nos vamos con Paco Manzanares. Nos vamos con Paco que está en el famosísimo Estudio 3, el estudio este, el kiosco básicamente, que nos va a mostrar unas cosas muy, muy interesantes. Bueno, no Paco, unos invitados muy buenos. Exacto, pues, que nos diga si lo tenemos o no lo tenemos por ahí. A ver si ya lo tenemos. Ya, vamos a ver. ¿Quién nos escuchas? Hola, Paco. Ahí está Paco. ¿Con quién estás, Paco? Cuéntanos, cuéntanos todo. Así es, Bazooka, Yavidán y Arlén, estamos aquí en el foro 3, les mando saludos y estoy con mis carnales de distrito, los quiero presentar bien rápido, Jesús González, Ángel Santiago, Miguel González, Eder Martínez y Óscar El Pato Martínez. Están aquí porque los vamos a tener en el estudio, queremos preguntarles todo acerca de su viaje a Los Ángeles a The Berrics. ¿Cómo estás, Eder? Bien, gracias, tú Paco. Súper chido, quiero que nos dejen su firma aquí en el foro, ¿no? Pues vamos a intentar hacerlo a la primera entre los tres, Miguel, hombre y yo, pues, vámonos. Vámonos tendidos, venga. Sin perder tiempo. Ahí está, ya conectamos el audio móvil. Vamos con Eder Martínez, conocido por la técnica en los manuals. Muy bien. Ahí va el nose manual. Le pasa la estafeta a Ángel Santiago, que ya está preparándose el vaso hacia atrás de Switch. Switch heel flip. Y luego, ¿qué tenemos por acá? Viene el señor Miguel. ¡Yeeh! A la una, señores. Eso es Toño. Vénganse para acá. Pues ya, sin más. No más, salió a la uno. ¿Cómo estamos? Salió a la uno, sí. Vámonos tendidos, corriendo. Vamos a agarrar nuestras tablas y vámonos corriendo al estudio. Vénganse. Corriendo, corriendo. Adrián, va. ¡Vámonos! Y bueno, pues ya los esperamos por acá después de esta presentación. Distrito son los más locos del skate. Y la neta, están pesados, Bazooka. Exacto. Estuvieron allá en Los Ángeles grabando algunas cosas. Ya vendrán aquí al estudio a contarnos. Ahora sí que con pelos y señales, ¿no? No, distrito, no le cambien. ¿Qué tal, señoras y señores? Estamos de regreso aquí en Adrenalina Extreme. Y no, no es la arrolladora Banda Limón, señoras y señores. Son los amigos de Distrito. ¡Bravo! Para ellos, aplauden a este señor porque no tenemos mucho público aquí, ¿verdad? Y bueno, Paquito Manzanares, nuestro experto en skate. ¿Qué tal? Que nos va a presentar a sus amigos. Así es. Que ya conoce de atrás tiempo. Ya los conozco de atrás tiempo. A todos los conocen de atrás tiempo. A todos. Son mis hermanos de Distrito Skateboards. Los conozco en efecto desde hace... Hice una boy band cuando eran más chicos. Sí, de hecho, sí. Tocábamos ahí en el garage. Y bueno, ellos, lo especial de ellos es que han estado trabajando muy fuerte en la escena de videos desde el primer video distrito. De ahí salió el nombre del equipo. Y sus videos son... Son videos largos y además de los más vistos, ¿no? Y además que es un tema importante porque ya no está... Ya no es muy común en México que se hagan videos largos. Ya casi todos videos clips para web. Y ellos han trabajado por años para sacar producciones largas. Y pues ya llevan cuatro videos. Y que nos cuenten y vamos a presentarlos. ¿Con quién empiezas? Empezamos de allá para acá. Él es el Pato. Yo soy Oscar Martínez. Oscar. Eder. Ángel Santiago. Miguel González. Y a partir del tercer video distrito no se... Ya de pasar a ser una videorevista pasó a ser una marca. Exacto. Entonces ya ahí fue donde sí tuvimos que seleccionar a los chavos que eran nuestros amigos y los que mejor patinaban. Ajá. O sea, ¿sí sacaron a los malos? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es una videoparte de Eder Martínez, la que realizamos en el distrito. En el último video, en el distrito 4. Y pues ahí están las imágenes de qué es lo que puede hacer este gran amigo y patinador. Que además Eder recibió un reconocimiento, ¿no? En el sitio mundial de The Berrics. Cuéntanos de eso, Eder. El Vanguiness Award Manual, que era el reconocimiento al video de mejores manuals. Esa vez me tocó. Y a Jesús le dieron el del Vanguiness Award Reel por los barandales más grandes. Más pesados. Sí, más pesados. Esto es, Eder, estamos hablando del sitio número uno del mundo en el skate. De todo el mundo ellos recibieron estos, por los videos que te mandaron, recibieron estos reconocimientos. Y además como grupo, como equipo, mandaron un video a la competencia de la misma compañía. Y el premio se llamó, la competencia se llamó United Nations. Cuéntenos de eso. United Nations. Es un concurso que se hace, es una convocatoria que se hace a nivel mundial. Y se inscriben más de 50 países. Se llegan a juntar 2.000 videos. Y de los 2.000 videos salió un solo ganador. Y en esta ocasión nos tocó ganar nosotros la tercera, el tercer concurso. Ya habíamos. De hecho, en los tres concursos habíamos estado en la final, habíamos quedado uno en tercero, en otro en cuarto, y ya en este nos tocó ganar. Sí, ya habíamos sido tres veces finalistas y esta ya nos tocó. Ya había venido en una ocasión aquí, me habían invitado. Igual habíamos hablado de que íbamos a ir apenas. Y todavía estaba acá el choreando, diciéndonos que cuando regresara de Los Ángeles, vinieramos a contar qué tal nos fue. Pues mira, sí llegaron, ya no lo vieron, ya no les tocó, ¿verdad? Pero qué bueno. Y ustedes, señores, cuéntenme, ¿cuál es su participación en el distrito? A ver, yo quiero que me pregunten, quiero que me pregunten, no. Quiero que me contesten, ¿cuántas personas conforman el equipo de distrito? Somos... O sea, le valió mi pregunta, ¿viste? Somos nueve personas los que patinamos para distrito y ahorita estamos grabando igual en la calle. Están grabando en la calle. ¿Y qué más ahora si la pregunta de Bazooka? ¿Qué nos pueden contar? No, no, pues ya. ¿Qué nos pueden contar de distrito? ¡Es mi tag show! ¿Qué nos puedes contar de distrito? Pues la verdad es una marca de amigos que de verdad todos nos apoyamos así en todos los aspectos, patinar o hasta en otras cosas fuera de la patineta como en vida personal o algo así. Pero pues es un equipo que siempre ha ido superándose cada día y vamos para adelante siempre. Oye, ¿y los integrantes de distrito le pegan de tiempo completo a la patineta o hacen otra cosa? ¿Le pegan al autoparte o al taco? ¿Al taco de canasta? Al taco de canasta, qué sé yo. Pues no, bueno, al menos yo pues sí me dedico nada más a patinar y a patinar. La mayoría patinamos. O sea, bueno... O sea, viven de patinar. Patinamos y aparte hemos ido formando nuestras propias marcas como Miguel y su hermano Jesús tienen una marca de lijas que tenemos aquí. Y por ejemplo yo aparte de patinar para distrito creé una marca que se llama Pisto que también me dedico a eso y tengo una tienda igual. El otro amigo que no vino también tiene... Entonces nos dedicamos mismo a la industria aparte de patinar. Exacto. O sea, ya patinar es un estilo de vida y además... Son empresarios. Son empresarios. Exactamente. Es lo que hacen muchos patinadores, ¿no? O sea, empiezan patinando, se hacen buenos, empiezan a adquirir algunas marcas, ¿no? Que los patrocinen y después empiezan a poner sus propios negocios. Pues es lo que están haciendo ellos que están creando muchas compañías. Llenen el templo mayor también. Se dedican al pisto. Así se llama la marca. Igual que Bazuca. Pero quiero decir que Jesús... Yo también y no soy empresario. No gana de ello. Jesús González, que lo tengo aquí junto a mí, él fue ganador del video del año el año pasado. Sí, de mejor... Mejor video... Mejor patinador del año y mejor video parte del año. Revelación del año. Revelación del año y patinador del año. Entonces en el equipo hay elementos muy importantes como patinadores. Es decir, tienen ellos lo que es la esencia del skate, la tienen plasmada y lo están expresando todos los días en sus videos. Y además, el día de mañana va a salir un video y el viernes va a salir un video para que estén pendientes en las redes sociales de arroba reskate. Denle follow, por favor. Arroba reskate y arroba distrito. Pobreteando followers. Distrito. Porque mañana va a salir el que se llama Text Yourself. Sí. En la página de The Berrics. Lo vamos a estar anunciando. Y el viernes va a salir la video parte que fueron a grabar a Los Ángeles, que quiero que nos platiquen cómo les fue en Los Ángeles. Porque el premio que ganaron por haberse llevado el United Nations, se los llevaron con todos los gastos pagados una semana a grabar un video al skate park más importante, por lo menos el más famoso del mundo. Cuéntenos de eso, por favor. Pues fue una... Ahora sí que fue una experiencia muy grata, ya que, como lo dijiste, Paco, es el mejor parque que hay en todo el mundo. La verdad, está increíble ese parque. Entonces, aparte, nos recibieron muy bien. VIP, ¿no? Sí, VIP. Tuvimos un día cerrado el parque para nosotros. No, pues así sí. No, pues convivimos... Convivimos con muchos prostos. O sea, allá es totalmente distinto aquí a México. Y aquí ya todos los spots son perfectos. Ese parque es perfecto. Y es todo un orgullo que estén patinando a ese nivel, pero cuesta mucho tiempo, además de que cuesta trancasos, ¿no? El haber llegado a este nivel, el ser uno de los más vistos en cuanto a videos, en cuanto a equipo. ¿Qué te cuesta en cuanto a golpes? Seguro se han puesto muchos. Sí, pues para el video con el que ganamos, estábamos tan aferrados de ganar que este Jesús, por lograr un barandal, se zafó el codo. Sale en el video. Sale en el video, no sé si otra lo vayan a pasar. El chiste es que se zafa el codo y pues de tantas eran las ganas de nosotros por ganar que en ese instante se lo acomodamos. Y bajo. Y con el codo zafado se aventó el barandal. Con razón dicen que son los más locos. Dice el productor que quién es el médico cirujano del equipo. ¿Quién es el carnicero? ¿Quién es el carnicero? El soque, le mandamos un saludo al soque. Saludos al soque. En la acomodahuesos, que este se arregla rápido, vamos. En corto. Una bendita, bendita. Vemos el video y a la primera sale, pero te cuesta muchos intentos, ¿no? Y más, por ejemplo, que Jesús se dedica a patinar barandales, pues es más peligroso. De hecho, Jesús se lastima el codo, pues lo enyesan dos meses y quedaba un mes más para terminar de grabar para mandar el video. Y Jesús eran tantas las ganas de rifar que le quitan el yeso. Al siguiente día vamos a un barandal de tres escalones. Se le atora desde el principio y sale volando dos escalones de cabeza. Mete la mano y se le rompen huesos. No, pues sí, entonces tú eres el rompedor de huesos. Es el Terminator el niño, ¿eh? Porque él trae placas y tornillos. ¿Cuántos tornillos tienes, placas y todas esas cosas? Mira, yo pensé que con tu peinado de presidente de la república íbamos a ser el más serio y toda la cosa, pero no, ¿eh? Señor Peña, digo, perdón. Ya lo detonaste, ¿cómo? Sí, pues él siempre también me anda ahí molestando con eso. Pues ahorita ya no tengo ningunos clavos ni nada. De chiquito sí traía clavos aquí en el codo y, pues, fracturas en la muñeca, en los codos. Me lastimé la rodilla hace poco y estuve patinando así en el Berrics. Pero calentar, me vendé y con pomada, pues, pude patinar. Con dolor, pero pues... Dime por qué, a pesar de lastimarte tanto, sigues patinando. Pues sencillo, porque, pues, amo el skate y es lo que, pues, me hace... Pues la caída, pues, si no te inspira, pues, sí te motiva así de que, pues, me caí y a la siguiente lo tengo que hacer. Y si es algo así como que, pues, no puedo dejar porque, pues, ya lo amo. Estás loco y ya, punto. Pues sí. ¿Y en tu casa qué dicen? El mundo es de los otros. O sea, tu mamá cada que te ve con clavos y así, no te dice, ya deja eso, hijito, por favor. No, pues, de hecho, no, nunca me ha dicho que deje la patineta ni nada, sino siempre... Eres adoptado. No, como que no, sí. No, porque son hermanos. ¿Cómo ser hermanos? No, no se cuida, no se cuida. Por eso, pero... No, siempre me ha apoyado en todo. Siempre me ha dicho que siga patinando y que no me preocupe y esperar el tiempo que me den de reposo. Me lo quitan la rehabilitación y otra vez a patinar. Y hablando de eso, tenemos también un top de trancasos, ¿no? Porque hay dos clases de skaters. El que se cae y no se vuelve a subir a la patineta o el que se cae y se vuelve a subir hasta que le sale como tú. Vámonos, para ver el plasma. Vamos a ver, vamos a ver. El top. El top. Número cinco. ¡Ay, no es cierto! Que ese era el uno. Ese iba para uno. Debe ser de las peores caídas. No, no, no quiero decir asco. Ahí fue donde se zafó el codo, ¿no? En esa top. ¡Ay, no, no! ¡Uy, oye, no! Hace explosión. Ahí el sombra. Tómala. ¡Ay, se salvó la... Se salvó el rostro, porque ese rostro... Ese rostro ya no es de él, ya es de todos nosotros. Y el uno. ¡Ay, no! Ese es el Willy. Adiós. Bueno, ustedes comen. Un saludo al Willy. Oye, y una pregunta, ¿después del trancazo sacó el truco? No, ese ya no. Ya no lo volvió. No, ese no se paró en dos semanas, el Willy. No, definitivamente, el cinco debía haber sido el primero. Esa imagen vivirá conmigo por el resto de mi vida. No sale el codo ahí volteado, pero es esa. No, qué cosa, chicos. No, ahora sí, Paco, ya me rajé. No me enseñes a patinar. No, no, no. Pero no te vamos a subir a los barandales. No, de todas maneras, yo no, yo quiero... Yo sí quiero mi codito, ¿eh? Ahí patinamos los viejitos en el medio tubo. Tú confía, por favor. Está bien. Tú flojita y copiada. Ok, ok. Te va a doler, pero te va a gustar. Así es, así es. ¿No? Y traen una tabla, traen una tabla para regalarlo. Sí la queremos regalar. ¿Es una trivia o...? Pues mira, generalmente hacemos fiesta en la noche en Twitter, Facebook, ahí se junta. Ok. Nos juntamos, hacemos un tuit cam. Hoy en la noche, hoy, que es... ¿Qué es lunes? En realidad hace poquito para ganar followers. Sí, la luna. Ya la conocen. Pero pregúntale al bazooka cuántos followers le mandamos en la noche. Ok, vamos a regalar esta tabla distrito y vamos a aprovechar para regalar esta tabla que nos dieron nuestros amigos de Seis Pistos con su disco. Esperemos presentarlo aquí porque lo grabaron en San Cosme. Seis Pistos. Ahí el Iván Chavero nos regaló esta tabla para la banda. La vamos a regalar hoy en la noche. Con la de distrito y este póster, ¿no? Y es el póster que nos vemos el próximo sábado en Morelia, Michoacán. Vamos a tener la oportunidad de conducir el México's Best Trick. Chequen el Facebook, México's Best Trick. Nos vemos el próximo sábado ahí para rifar con la banda. Con 30 mil varos el primer lugar. 30 mil varos para el primer lugar y además va a haber ya categoría, ya se abrió la categoría de menores de 15 años. Entonces ahí todo México skate vamos a estar reunidos el próximo sábado ahí en Morelia, Michoacán. Y quiero agradecer rápidamente a la banda de... Deja tú lo guapo, soy skate. Ahí deberías de estar participando. Soy skater. Porque estuvieron apoyando un evento. Vamos a traer imágenes de un evento bastante chido que tuvimos el fin de semana pasado. la gratiferia skate que vamos a expandir por todo México y ya les estaremos platicando al respecto. Y para también analizar un poco de lo que vimos en el enlace en el foro 3, hay que tener una tecnología para que nos expliquen qué estamos viendo y qué vimos. Vamos a ver la técnica. Ya lo habíamos explicado previamente en otras tecnologías el pie derecho que es el pie delantero da el jalón ese es el inicio de un manual ahí está subiendo la bardita y el siguiente paso es caer con las llantas de adelante ahí es este es un ejercicio de equilibrio 100% llantas de adelante pegan en el concreto equilibramos con la pierna de atrás y observa otra vez el eje vertical los hombros van alineados con lo que es la patineta lo difícil es mantener el equilibrio en los brazos y poner los pies bastante duros para que te sigas el de adelante va muy rígido y el de izquierdo va moviéndose un poco para que se vaya sosteniendo la tabla ahí es donde va más flojo se dan cuenta como que está levantado un poco y el de adelante está totalmente recto oye danos el secreto para hacer los manos tan pero tan largos pues hay que bailar diario a todos los días no es cierto nada más mucha práctica y tener bastante equilibrio en los brazos que te ayudan bastante ok ahí le está pasando la estafeta al sombra mi buen amigo Ángel Santiago él va patinando hacia atrás observen la posición no es la posición normal digamos que en el sentido donde siempre hacia donde te diriges sino con el pie contrario él está patinando normalmente es regular pie izquierdo adelante ahora él está patinando con el goofy pie derecho adelante va hacia atrás cuando hacemos este cambio de pie se llama de stance se le llama switch platícanos el hombre ese truco que voy a realizar es un switch heel flip el cual es es un poco es un poquito complicado pero ya con la práctica se puede hacer muy fácil entonces es del lado contrario voy del goofy y ahí vemos como se patea la tabla para que pueda dar el heel flip entonces nada más hay que esperar a que gire y solito solito cae ok y la patada observen que se hace si observas la punta está levantada la punta del pie porque le dio la patada con el talón por eso se llama heel o acá en México le decimos heel pero es la patada con el talón el pie de atrás con un pop de ollie un bote de ollie y ahí el aterrizaje y ahí nada más es esperar que gire completamente la tabla y agarrar tornillos y caer perfectamente ok y observen también la parte del estilo las rodillas deben de ir flexionadas el cuerpo relajado preparando y alineado otra vez eje vertical alineado con la tabla para el aterrizaje y pues ya nada más hay que esperar la aterrizada y seguimos con Miguel ahí está Miguel un frontside borslite un ollie las rodillas hasta donde las levantas dependiendo de que alto no se oye pues ese está un poco alto y corto pues no sé lo más que dé y llegarle lento estamos hablando de un metro de ollie ¿no? más o menos más o menos y pues hay que llegar paralelo al tubo y ya nada más hacer el pop y girar tu cadera a 90 grados para que caigas resbalar todo el tubo y pues caer y este lo sacaste a la primera ¿verdad? sí ¿y cómo le das para sacarlo a la primera? ¿lo mides o...? ¿entrenando mucho tiempo? sí, lo estuve midiendo sí, lo medí antes de aventarme ¿con tu metro le sacaste acá? sí, más o menos o vas calculando ¿no? sí, más bien te paras y calculas qué tan difícil está y pues nada más está bien ok, este es un frontside borslite esto es frontside porque las puntas iban hacia el barandal desliza y cae también observa la flexión en las rodillas siempre vamos a estar haciendo hincapié en las rodillas pies en los tornillos eso evita que rompas la tabla y que te caigas y luego flexionar cuéntanos tú qué tan importante es para ti flexionar a la hora de aterrizar sobre todo cuando caes de una altura considerable pues es importantísimo porque si no si no flexionas las rodillas pues te lastimas los tobillos las rodillas y hasta la espalda entonces siempre hay que flexionar y caer sobre la tabla porque también si pateas la tabla al momento del truco te lastimas si es siempre es mejor meterle los pies a la tabla si se lo sacas pues golpe seguro ok pues ahí lo tuvieron tecnología tecnología distrito muy bien chicos muchas gracias por esta pequeña escuela de trucos junto con Paco Manzanares que nos enseñaron esta buena tecnología y estos buenos trucos y están locos chicos de veras yo si les tengo miedo yo por eso les agradezco me voy un corte y regresamos con un poquito de surf ya